Llegaron los premios Videocontrol, Artista Tropical Internacional, nominados Los Lázaros de la Salsa, Spani Harlem Orquesta, Américo, Prince Royce, Un incondicional, Un amor tan real. Salsa Kids, Llegaron el huevo de los aménes, DHT de México, nominados Artista Tropical Internacional, en los premios Videocontrol, votaciones desde el 1 de diciembre al 1 de enero, únicamente en Twitter, arroba los premios BC, o a nuestro email, los premios Videocontrol, arroba gmail punto com.